Música Señores aquí estamos pues complacido de poder continuar con el contenido de nuestro programa hoy queremos conectar con nuestra familia como cada semana pues con un tema más de interés y hoy quiero darle la bienvenida al ingeniero Kelvin Acosta quien por más de 20 años pues en experiencia de la tecnología y la transformación digital y por supuesto las soluciones que no se pueden quedar verdad las soluciones tecnológicas entre otros detalles que forman parte del abanico que lo acompaña entonces hoy nosotros eso nos obliga a poder hacer un alto en el camino este programa siempre ha sido un interesado y preocupado por el buen uso de la tecnología y como todos sabemos la familia, el mundo en sentido general tiene un recurso maravilloso en sus manos pero uno se pregunta ¿le estarán dando el uso adecuado? estarán utilizando esta herramienta educativa y de tantos detalles importantes y viendo en el escenario la ayuda que ha dado en términos de lo que ha sido este proceso de la escolaridad entonces uno dice realmente es una herramienta importante Bienvenido Kelvin, aquí vamos a develar verdad una serie de cosas importantes que yo sé que por años tú pues has estado muy conectado con este mundo tecnológico y podrá darnos las informaciones acabadas y pertinentes así que bienvenido, que gusto tenerte aquí Muchísimas gracias, de verdad Después de 20 años atrás, no voy a dar muchos detalles pero el cuadro se emociona y empieza a calcular Yo creo que si tú dices eso me van a calcular la edad también Bueno pues contenta de tenerte aquí Gracias, gracias de verdad Yo me siento muy feliz de compartir contigo y compartir con el público que ve este espacio Domingo Familiar así que gracias otra vez Ok, pues Kelvin, no sé si a ti te preocupa lo que nos preocupa mucho, los que tenemos hijos, los que tenemos nietos y el rumbo, el uso más bien, que tiene la tecnología en nuestro país ¿Qué podemos decir de todo esto? Realmente es una herramienta idónea, perfecta pero cuánto daño hace mal manejada Sí, mira, la tecnología es una de las herramientas que ha venido transformando la manera en que nosotros interactuamos la manera en que nosotros nos comunicamos la manera en que nosotros consumimos y trabajamos inclusivemente inclusive, lo pudimos nosotros experimentar como de este tema de la pandemia hizo que de manera exponencial nosotros tuviéramos que irnos a las casas a trabajar hizo que nosotros tuviéramos que pasar de estar estudiando en las escuelas, en las universidades a estudiar de manera remota de manera bien acelerada entonces, como bien tú dices, a nivel mundial la tecnología tiene muchísimos beneficios porque nos ayuda a ser mejores pero existe el riesgo y en el caso de las redes sociales de manera específica que es uno de los componentes que se ha desarrollado bastante que ha cambiado la manera en que nos comunicamos todos sabemos que antes para enterarnos de una información pues tenía que pasar por un filtro de un medio de comunicación que a lo mejor respondía a algunos intereses sí o no y esa información iba ya con algún tipo de esquema distinto sin embargo, hoy en día a través de redes sociales, por ejemplo nos enteramos de cosas crudas así como son entonces, eso tiene, por supuesto como decimos, sus cosas buenas y sus cosas malas porque también por ahí se filtran muchas noticias falsas están ese componente que no ayuda mucho a que ciertas cosas se puedan entender de la forma que son pero hay mucho todavía que aprender en ese sentido y un detalle que es muy interesante que la aceptación de la población la, sobre todo el vincularse y el adentrarse en estos procesos hace que en cada hogar haya un experto en tecnología aunque no haya una universidad hay mucha gente que empezó empieza a hurgar y hace buenas conexiones que es lo preocupante de esto que luego que ya pues adquieren este conocimiento y saben la importancia de esta herramienta comunicacional pues a veces el uso no es el más adecuado dañar la moral de la gente promocionar violencia antivalores una serie de detalles que a veces no aportan tanto violentar la privacidad de las demás personas mostrar un poco la inhumanidad que a veces cuando hay un accidente o cuando pasa cualquier cosa la gente prefiere grabar para subir eso en vez de asistir a la persona entonces como esta herramienta tan importante a veces desvirtúa mucho el que hacer y quizá la funcionabilidad que debe tener yo sé que en definitiva el alcance y sobre todo las oportunidades y las puertas que está abriendo la tecnología es muy determinante en la resolución de muchos problemas nacionales si nos enfocamos en la situación de Cuba que ha sido un país que los que hemos ido y todo el que ha podido tener contacto presencia en ese país sabe que un solo canal de televisión entonces un control un asunto como las informaciones salen porque Cuba pudo sobrevivir 60 años en este encierro porque la realidad de Cuba tú no la vas a ver en 7 canales ni lo vas a ver promocionando las cuerdas con diferentes criterios así es entonces que podemos decir de esta herramienta que han encontrado estos cubanos para decirle al mundo la necesidad de una apertura y de todo lo que acontece ahí fíjate tú has tocado un punto muy importante la tecnología ha permitido la democratización de la información y del conocimiento también si nosotros nos vemos como la humanidad ha ido evolucionando en la medida que se se transmite el conocimiento voy a hablar ahora en este sentido pues se va desarrollando cada vez más antes era por libros y hasta que no llegaba el libro ese conocimiento no se expandía hoy en día la tecnología ha permitido que una investigación que se hace en un país esté totalmente en línea y por eso el conocimiento es mucho más rápido y en cuanto a la información que se ha democratizado el hecho de que todos hoy en día como tú decías podemos reportar a través de un teléfono o un smartphone podemos dar a conocer lo que está pasando eso realmente es un elemento positivo como bien tú mencionas el caso de Cuba bueno hoy en día podemos ver a través de las redes sociales que está pasando en Cuba pero si te fijas hay otros países como en el mismo Estados Unidos Life Black Matter o sea el tema que pasó en Estados Unidos eso fue un tema que a través de las redes sociales pues se pudo realmente expandir mucho más y Egipto otro caso hace muchos años recuérdense como jugó un papel importante y todo esto lo que quiere decir que realmente esto ha motorizado la manera como la información hoy se consume no más lejos el caso de Estados Unidos en las elecciones Donald Trump porque esas son de las cosas de hecho Donald Trump ahora está poniendo una demanda él no se enfría yo no sé qué le pasa a Donald Trump él está poniendo una demanda perdón porque le cancelaron sus cuentas y eso obviamente ha creado todo un revuelo que te quiero decir con todo esto que las redes sociales juegan un papel importante pero hay que saber también dosificarla porque muchas veces puede convertirse también en una herramienta de daño de daño hablábamos ahorita de las noticias falsas entonces y con nuestros hijos si nos vamos a la parte familiar son muy terribles hay que tener mucho control yo recomiendo que nosotros como padres pues tengamos mucho cuidado de darle al niño acceso a redes sociales un dispositivo ahí abierto di que porque cuánto rinde toma para que te tranquilo no es no es el mejor juguete para eso y después pasa la factura y dicen y qué pasó aquí y otro detalle también Kelvin fíjate que la misma efervescencia que tiene la gente en subir informaciones en dar su ubicación en promocionar la familia en decir tantas cosas por allí lo digo porque por ahí se puede decir lo que sea exacto yo puedo vender lo que quiero yo tengo cancha abierta no importa yo la subo y eso me va a ganar la y eso me va a permitir entonces la gente por ganar la y por ganar dinero hace lo que sea y ahí está el problema y ahí está el problema hay algo que se llama huella digital o un perfil digital que muchos de nuestros niños nuestros jóvenes no lo saben a veces como bien dicen muchas jovencitas por ganar life hacen lo que sean se pueden vestir de manera inadecuada pero esto le va creando una huella digital que luego en el futuro wow que interesante le puede causar daño luego a lo mejor hoy las empresas cuando van a a contratar personas ven tus redes sociales ay que interesante entonces que pasa si cuando van cuando encuentran a esta chica en redes sociales tiene un desorden y no es lo que ella realmente está vendiendo cuando va a buscar el trabajo entonces hay que tener mucho cuidado no todo en las redes sociales se puede estar subiendo déjame decirte un dato sumamente importante que nunca lo he comentado pero como especialista que se yo que trabajo la conducta muchos perfiles que uno necesita sacar complementar cuando uno está en una evaluación para un puesto importante cuando estoy evaluando una persona para un puesto importante para una serie de cosas el filtro que yo no consigo de manera directa con la persona porque no me va a mostrar muchas cosas yo lo complemento con las redes y con muchos detalles que ahí encuentro y la gente no sabe eso lo digo públicamente porque es bueno que sepan que no es tan favorable uno exponer todo exponerte la manera como te viste la manera como reacciona la manera de las cosas que hace todo habla de ti y eso es importante y como dices tú esa huella digital siempre va a estar ahí ahora últimamente la gente dice bueno déjame ¿quién es Lucy? Lucy déjame buscar luz y te buscan ahí y ahí sale todo un expertise ahí le hace luz todo hasta lo que no debería hasta lo que no debería por eso que yo se lo digo Lucy con control Lucy pero Lucy no me hace caso ella no me ha hecho caso tampoco entonces fíjate que interesante Kelvin el hecho de que nosotros hoy estemos hablando de este tema a lo mejor la gente dice hablar de tecnología porque yo prendo una computadora porque tengo un dispositivo porque lo sé manejar la gente cree que no es importante establecer los parámetros para que la gente pueda tener conciencia y aquí los padres si deben jugar un rol fundamental ¿qué pudiéramos decirle a los padres en este sentido? Mira la recomendación con los padres en el ámbito de los niños es que usted no puede permitir que sean las redes sociales quien cría a sus hijos en las redes sociales usted va a darle acceso a muchísima información que no necesariamente va con los valores que usted le quiere poner a sus hijos por ahí se promueven cosas que no necesariamente son sanas entonces yo siempre digo controle el acceso controle el tiempo de uso y sobre todo también hágase apoyar de herramientas como parental control que ayudan a que su hijo pueda usar de manera más apropiada los dispositivos Google por ejemplo tiene un parental control que cuando usted lo configura ese dispositivo usted puede establecer tiempo de uso cuáles son las herramientas que él puede usar qué tipo de información de videos porque muchas veces el niño está viendo y esto pasa y esto es un mensaje para los padres el niño puede estar viendo algo muy de niño pero cuando termina puede pasar a otro video que no necesariamente de niño porque son algoritmos que están buscando información y a lo mejor si es su perfil de adulto el suyo puede pasar una información que no es para niños y usted no va a querer que su hijo tenga acceso a esas cosas y otro detalle no estamos desconociendo la importancia de poder tener el dominio de las redes por supuesto que no pero yo creo que lo más importante en todo esto es que conciencia vamos a tener para utilizar ese recurso de manera positiva y que los niños y los jóvenes puedan tener la conciencia muy clara de que yo voy a utilizar abrir esta ventana o consumir este producto o esta información si yo quiero no por el atractivo o por el morbo que pueda envolver la misma información hay otro aspecto Kelvin que yo no quiero dejar de tocar y es que tu sabes que el elemento de los hackers también esa seguridad ha sido terrible en las redes había unos numeritos rodando 62 63 no se algo así empezaron a decir no habrán esta llamada que lo otro que por allí oye dime 62 ¿cuanto? 62 62 antes de entrar en ese aspecto de seguridad hay un elemento que no quiero dejar de mencionar con los niños el tema del bullying fíjate que cuando nosotros éramos niños si había bullying en la escuela saliendo del colegio terminaba el bullying recuerden que en las redes sociales es distinto el niño puede tener bullying en la escuela pero todavía se va a su casa duerme de noche y todo y el bullying continúa porque tiene acceso a unas redes sociales que son 24 7 pero dile tú a la población dile tú el tiempo que esa información se queda rodando en el mundo porque no te voy a decir que va a rodar porque vamos ah no eso rueda entre ellos dos de 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 puede ser una información que se haga viral cuando hablo de viral es un contenido que de manera masiva se consume entonces lo que quiero decir ahí por eso cuidado con los niños en el acceso a redes sociales ahora yéndome al tema de que hablas de la seguridad el otro elemento importante es que dentro de todo este mundo cibernético está la ciberdelincuencia ay 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 así como existen delincuentes que de manera física pueden robar pueden agredir también hay delincuentes cibernéticos que pueden agredir y pueden robar muchas veces simplemente por hacer daño por disfrutar hacer daño pero otras veces buscan robar identidad hacer phishing pero para que quieren robar identidad bueno para acceder a tus cuentas tus cuentas tus tarjetas hacerte consumo de manera no autorizada por ti bueno a mi me tuvieron hace aproximadamente ya uno o dos meses intentaron hackearme mi tarjeta claro afortunadamente el oficial de mi cuenta como conoce más o menos el movimiento de como siempre estamos en esa coordinación pues pudo detectar y el palo era grande mira esa sí el palo era grande fuera del país una serie de cosas entonces uno dice Dios mío que va a pasar Kelvin a ver si tú me das algún consuelo que va a pasar si esto sigue así porque está bien es necesario la apertura y la conexión de las redes pero es que yo no veo un control ahí va a llegar ese control si afortunadamente tanto las empresas los gigantes tecnológicos hacen esfuerzo para mejorar todo esto y precisamente mencionaste los bancos las fintech que son la tecnología en el ámbito financiero también hacen muchísimos esfuerzos para controlar eso pero siempre recuérdate que el componente humano busca hacer daño entonces es algo que y es creativo es creativo entonces hoy se crean controles pero siempre va a haber gente tratando de dañar lo que nosotros debemos hacer es evitar dar información innecesaria así es tener control de que cuando yo recibo un correo por ejemplo electrónico con alguna información validar cerciorarme de que es real porque también nosotros andamos buscando las cosas fáciles a veces la gente le llega un correo mira te ganaste un teléfono dale click aquí y la gente como quiere todo fácil y rápido anda dándole click entonces señores las cosas no se ganan así las cosas se ganan con esfuerzo entonces por eso nosotros necesitamos ser más conscientes de que en las redes sociales existe ese componente de riesgo que es la sirve de respuesta no y te digo también el hecho de que esta permisibilidad que se da y sobre todo la ausencia de un régimen de consecuencias en esta publicidad desenfrenada y estas publicaciones sin control en las redes sociales violentan muchas cosas entonces hasta que no llegue este proceso de que hay una consecuencia por violentar ese tipo de cosas yo pienso que esta batalla no se va a ganar tan fácil si hay muchos gobiernos hacen esfuerzo por establecer leyes que controlen y haya sistemas de consecuencias de hecho en nuestro país hay una ley que controla y tiene ciertos elementos obviamente hay que seguir fortaleciéndola para que pueda porque hay un detalle y escúchame ahí yo te voy a dejar que tú me de ese detalle porque hay otro detalle y es que que cuando tú eres objeto de una de ese tipo de violación o de una información falsa tú no encuentras para donde ir tú dices la ley está ahí pero óyeme después que eso salió por ahí que no te pueden identificar y a veces no te pueden identificar de que que donde salió y que que lo tiró entonces dime dame ahí un consuelo otro consuelo más porque de consuelo en consuelo claro está el hecho de que cuando el daño moral ya se eso no se recoge es difícil recogerlo es difícil por eso lo correcto es prevenir porque después que una niña y hay hay niñas y jóvenes no voy a solamente irme en el ámbito femenino hay jóvenes que se le han destrozado la vida porque le han hecho un daño tan grande a nivel de redes sociales que han tenido que trabajar mucho para poder restablecerse entonces por eso yo les digo miren mucho cuidado mucho cuidado porque eso puede ser fatal para nuestros hijos y para los adultos también entonces si usted quiere tener menos problemas evite evite ser objeto de ellos tenga más control con la información que usted sube en sus redes sociales y por supuesto pues use herramientas que puedan ayudar en el caso de sus hijos a que ellos tengan más control no y sobre todo Kelvin agregándole algo a eso tan valioso que dice sobre todo que puedan hacer uso de esta herramienta de una manera consciente y que sepan que definitivamente todo lo que sale por allí no es tan positivo no es tan enriquecedor ni todo lo que sale por allí es real es real es verdad muchas veces nosotros por ejemplo con el tema este de las vacunas leemos cualquier post de alguien que dice que esto bueno usted tiene que entender si esa información que se está plasmando ahí tiene algún aval científico si tiene una investigación de fondo que establece que realmente eso es así y muchas veces nos hacemos eco de cosas que no tienen ningún tipo de base entonces por eso cuando usted ve una información que esto que esta información deténgase a hacer una investigación corta de ver otras fuentes y trate entonces usted de sacar su propio criterio porque no todo lo que está ahí es real así es yo creo que ha sido pues un tema bastante interesante y que bueno que lo ponemos a la consideración de la familia y de toda la población dominicana de manera que puedan hacer uso de las redes sociales con conciencia prudencia y respeto así es todo esto puede ser pues un elemento que lo preserve a usted su vida que le garantice una formación más certera a sus hijos siempre y cuando usted tenga el control de como ellos van a hacer el uso pertinente de las redes sociales así que gracias a Kelvin por estar aquí gracias a ti él sabe que hay otra multa y tiene que pagar unos redditos aquí después se los seguimos cobrando no hay problema así que ustedes sigan con Domingo Familiar no se desconecten todavía tenemos más contenido gracias a todos gracias a todos ¡Suscríbete!